Rumba, zongo, timba y zon Mula, tata, tabaco y ron Donde quiera hay un rumbón Y si no palmar le con Me fuma la caca, en la tres caca Vamos junto a la caca Y que se que sepa como es alta Para lo que dicen que el flow Sol, no es un ron Ya con la banana, tiene su bolsa Es aquí donde se va silencerosa Na na, na na Rockin' with the heat to child and overdrive it I fight, I know you all night Double up speed, double up shit I hate the fucking up, I don't care Suit the cars around me ¡Woo! 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 ¡Ahí, ay, 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 ay! ¡Gracias!